¿Qué pasa si te digo que hubo una ocasión en la que Cartoon Network intentó romper el internet, en este caso intentó romper la plataforma de YouTube, y planearon algo que nadie se esperaba? Algo que para muchos fue épico, aunque para otros al final las cosas no salieron del todo bien. Igual cada quien tendrá su punto de vista una vez que les cuente qué fue lo que ocurrió. Pero, verán, como ya muchos saben, hubo un tiempo en el que Cartoon Network empezó a darle mucha importancia al contenido que hacía, enfocado sobre todo a YouTube. Obviamente eso de subir clips de sus series a su canal estaba bien, pero ellos empezaron a querer llevar todo aún más lejos, ya que empezaron a crear contenido dirigido hacia el público de YouTube. Tal fue el caso de Toontubers y Otra Semana en Cartoon, que si bien después ambos proyectos se pudieron ver en el canal de televisión de Cartoon Network, se podría decir que en un inicio su principal propósito era hacer un contenido para entretener al público en YouTube. Ahora bien, antes de contarles qué fue lo que sucedió exactamente con esto que hizo Cartoon Network para intentar romper el internet, los pongo en contexto primero de qué es Toontubers y Otra Semana en Cartoon por si alguien anda un poco perdido. Ambos son dos proyectos diferentes. Por un lado, muy en resumidas cuentas, Toontubers fueron videos que lanzó Cartoon Network a su canal de YouTube, en donde en la mayoría de ellos se podía ver a Mordecai y Rigby de un show más haciendo gameplays de videojuegos populares. A veces aparecían otros personajes, pero por lo regular eran ellos. Bueno, más que verlos, se les podía escuchar. Y sí, eran las voces originales lo que se escuchaba ahí, diálogos creados para cada uno de estos videos. Ya saben, era la época donde los YouTubers hacían gameplays y era el contenido de moda, por lo que Cartoon Network vio eso y sacó a sus propios YouTubers, por así decirlo. Y no crean que aparecían gameplays de juegos randoms o extraños creados por Cartoon Network. No, Mordecai y Rigby hacían sus gameplays de juegos como Minecraft, The Roblox, Overwatch, League of Legends y muchos más. Y de hecho les iba muy, demasiado bien en cuanto a visitas. Y poco a poco fue un proyecto muy exitoso en la plataforma de YouTube. Ahora, hablando de Otra Semana en Cartoon, pues era algo totalmente diferente. Ya que estos eran videos o capítulos donde un narrador hablaba sobre ciertas cosas que habían ocurrido en las series de Cartoon Network esa semana. Hablaba sobre misterios, curiosidades, a veces sacaba cosas sin sentido, pero que el narrador sí les daba mucho sentido. Y bueno, para muchos esto era como un resumen de la semana en Cartoon Network, pero llevado a cabo de una manera muy ingeniosa, creativa y entretenida. Y a la vez también random. El punto es que eran videos que subían al canal de Cartoon Network LA, aunque este proyecto sí escaló muy rápido también al canal de televisión. Sea como sea en YouTube, a estos dos proyectos, tanto a Toontubers como a Otra Semana en Cartoon, les iba muy bien. Y cuando digo muy bien, me refiero a que llegaban a millones y millones de visitas, con decirles que hay capítulos de Toontubers y de Otra Semana en Cartoon, que tienen más de 20 millones de visitas, otros 15 millones, 10 millones, vaya una locura total que eran esos videos. En verdad que esas visitas competían y a veces hasta superaban a cualquiera de los YouTubers top de ese momento. Ahora bien, una vez que ya tienen el contexto de todo lo que eran estos dos proyectos, y que saben que eran proyectos separados, bueno, ahora sí les cuento qué es lo que pasó. A Cartoon Network lo que se le ocurrió fue una forma de romper totalmente el Internet, ya que a ellos les pasó por la mente hacer algo en lo cual no habría ningún tipo de error y todo sería una locura para bien. Me refiero a que sería una locura en cuanto a visitas y a popularidad, ya que se les ocurrió hacer un crossover o una colaboración entre Otra Semana en Cartoon y Toontubers. Imagínense juntar a dos de las series o proyectos de Cartoon Network para un video, dos proyectos que por sí solos conseguían a veces más de 20 millones de visitas, ahora haciendo una colaboración muy seguramente romperían totalmente el Internet e incluso ese video que lanzarían lo más seguro es que sería de los videos más vistos de todo el canal de Cartoon Network LA. Eso estaba más que claro, iba a ser una bomba. Total que Cartoon Network empezó a planear cómo sería esa colaboración, pensó muy bien en cómo podrían meter en la misma temática a Toontubers y a Otra Semana en Cartoon, y justamente el día 3 de marzo del 2018 subieron al canal de Cartoon Network LA el video llamado Otro Juego en Cartoon, jugamos Overwatch con el narrador de Otra Semana en Cartoon. Este era un video en el formato de Toontubers, solo que como lo vieron en el título, invitaron al narrador de Otra Semana en Cartoon. Y todo esto se dio mientras Mordecai, Rigby y el narrador de Otra Semana en Cartoon estaban jugando Overwatch. Vaya que era una temática bastante interesante. De hecho, yo me vi el video y la verdad estaba entretenido. Meten varios chistes de Otra Semana en Cartoon, meten algunas referencias graciosas, hay diálogos buenos, y vaya, con decirles que hasta hay un misterio de la semana dentro de ese video. ¿O cómo es posible que las paredes resistan armas tan potentes? ¿O quién fue el que dejó tantas tazas de café apoyadas por ahí? Pero entonces, ¿qué salió mal en todo esto? Bueno, en sí la temática del video no es que haya salido mal o algo así, pero lamentablemente el video en sí no fue la bomba que todos esperaban rompería YouTube y el internet en general. Vaya, tampoco quiero decir que le fue mal en visitas, a día de hoy tiene sus 2 millones de visitas ese video, todos quisiéramos tener esa cantidad de visualizaciones, pero tal vez si lo comparamos con las visitas de otros videos de Toontubers o de Otra Semana en Cartoon, pues a este no le fue tan bien o no sobresalió, mucho menos pensando que era una colaboración o un crossover totalmente épico y esperado. Es por eso que para muchos este fue un gran fracaso, no tanto porque haya sido un mal video o porque no haya sido entretenido, más bien porque por alguna razón no le fue tan bien en visitas o no fue esa bomba que todos esperaban. Igual aclaro que la mayoría de las personas que dejaron comentarios en ese video fueron comentarios muy positivos, personas que decían que este era un crossover muy épico, que siempre esperaron ver algo como esto, y bueno, todos aquellos que sí vieron el video muy seguramente disfrutaron cada momento de esta épica colaboración de dos proyectos que en ese momento eran unos monstruos en internet ya que arrasaban con una cantidad enorme de visitas, que si bien en este caso no pudieron hacer lo mismo juntos eso de arrasar con las visitas, pero por separado sí les siguió yendo muy bien. En fin, no sé qué opinas de este épico día en el que hubo esta colaboración. La llegaste a ver, ¿por qué crees que no arrasó en visitas como se tenía esperado? Que quizás eso fue lo que hizo un poco gris este crossover. Igual déjame saber tus conclusiones en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!